Buenos días, buenos días, buenos días Estoy muy cariadormida Uy, me acabo de despertar Me acabo, así como iría a una tía Acabo de abrir el ojo muchachos Me acabo de despertar Y cuando me despierto Me doy cuenta que ya está acá La modelo, la actriz Con la que trabajaré el día de hoy Se las voy a presentar enseguida Es muy guapa Tiene, ¿cuántos años? 22 Tiene 22 años Llega desde la ciudad de Bogotá Acá a mis aposentos A mis aposentos Y estoy muy contenta De que estés acá Muchas gracias por venir acá Qué pena mis fachas Pero así es la vida real Eso es la vida real Y recuerden sobre la vida real Sobre la vida real Y Cipriani ¿Por qué me preguntan por Cipriani? A ver, ¿qué le importa? Pregúntenle a él Es que la gente es como tan inconforme Tan, pues, ¿qué? Ok, entonces Estoy como toda cachetona ¿Qué? Ok Me hago cachetona Estoy toda cachetona No, es que estoy muy ojinchada Ok, entonces Se me olvidó ¿Qué era lo que estaba contando? ¡Eso es desconcentrar! Por favor Les voy a contar ¿Qué les estaba contando? De nuestra actriz Ok, de la actriz que tenemos el día de hoy Viene entonces desde la ciudad de Bogotá Y le estaba preguntando sobre Sobre cómo se enteró Y cómo ella quiere ser parte O por qué quiere ser parte Y trabajar en el entretenimiento para adultos Entonces voy a hacer mi cámara Calomario ¿La puedes tener así o la va? Ah, qué visaje Yo la voy a mostrar acá a ella Esperen, esperen Ahí la tenemos Kylie ¿No? Sí ¿Cómo es que volteo esto? ¿Verdad? No, yo es que Pero voy saludando Mientras yo miro cómo se voltea la cámara Bueno Hola a todos No, pues es un gusto Imagínense Estoy Pues feliz de estar acá Con Cristian Con Andrea Es Bueno No sé ¿Estás contenta? Sí Súper contenta Sí Yo le Le contaba a Cristian Que era algo como tan Ay, listo Que era algo como tan No sé Que vivía muy lejos Me subí a la camioneta Y le decía Todavía no lo creo Porque Yo pasé muchos casting con ustedes Pasé varias veces Fotos Le decía yo a Cristian Yo qué vergüenza con Andrea Yo no sé si ya te habías dado cuenta Pero yo Pues Te acusaba en Instagram Te escribí varias veces Entonces Pues Cristian me decía Que era También la cosa como insistir De demostrar importancia Y que sí se quiere Sí Yo creo Pero yo le decía Que por otro lado Podía que simplemente Pues no estuvieran interesados En el perfil Y Y por eso como que no No contestamos Pero bueno Todo se ha ido Pero eso es importante Por ejemplo Para toda la gente Que envía el casting Que a veces cree Que solamente por el hecho De mandar el casting De una Uno los va a llamar O Pero es un proceso Exacto Yo no sé si Yo no sé si Que te decía Que se convoca la gente O que se hace llamada La gente De acuerdo como al perfil Que se esté buscando En ese momento Nosotros trabajamos Con muchos Con muchos O sea no hay un prototipo específico Como solamente son gorditas O solamente son cachitas O son operadas O son No Nosotros trabajamos Con todo tipo de chicas Pero Cada producción Requiere Un prototipo Diferente Un prototipo físico Diferente Entonces ahorita Por ejemplo Lo que estamos haciendo Es que llamamos A todas las chicas Que tienen ese perfil Específico Para ese momento Entonces hay muchas chicas Y hombres Pues Bueno Hombres Hablemos de las chicas Que de pronto Se enojan Porque uno no los llama Ay no Yo te mandé el casting Y ay ¿Cuándo me van a llamar? Pero es que no es solamente Mandar el casting Y ya te van a llamar Imagínate Donde yo Ojalá Que pudiera Digamos Trabajar con toda la gente Que me manda el casting Pero no es O sea no es así Entonces tú acosabas Y tú decías Qué pena Ya estoy cansona Sí No Y es un poco frustrante Eso de que Tú envías casting Y siguen publicando Que necesitamos gente Que miren Aquí Miren Aquí Sí Ajá Era algo así Y bueno Ahorita Lo que me preguntabas De cómo los contacté Cómo llegué a ustedes No sé No sé en qué momento Quise cómo Cómo experimentar En este mundo Y lo que hice Fue buscar Productoras Porno Colombia Productoras Porno Bogotá Cosas así Y bueno Me aparecían muchas Y en todas Aparecían En nombre de ustedes Entonces Que hice Buscarlos en Instagram Que es como La red social Más utilizada Profesionalmente Hablando Sí Porque bueno Twitter Pero Twitter Ya es más Como de opiniones Pero sí Me parecía Que la adecuada Era Instagram Para buscarlos Y los encuentros No los dejé en paz Tú siempre Tú siempre Me estabas contando Ahorita Que tú siempre Has querido Ser O sea Trabajas Trabajas En la industria Sí Eres Eres Modelo Webcam Pero que tú Siempre habías querido Ser actriz Pero se había Desde pequeña Sí O sea Eso Eso me decían Me decían Luisa Pero es que Ha sido su sueño Toda la vida Pero igual O sea No sé No sé por qué O sea Me parece Súper chévere El tema No sé Se puede hacer Tantas cosas Igual Desde muy pequeña También estuve Frente a cámaras Pues no de esta forma Ajá Pero sí Era como Como siempre La mentalidad De tan chévere De tan ¿Y tu familia Qué piensas Por ejemplo Tu familia De tu forma De ver la vida Y de Por ejemplo Trabajar En esto Es muy complicado Pues ante todo Yo quise Destaparme Desde un principio Desde que empecé Bueno Sí se puede decir Que en la industria Por medio De Pues ser Modelo Webcam Yo le conté Pues primero A mis amigos Que era como Con las personas Que más había Confianza Después le conté A mi mamá Pues como que no O sea No es algo Como que lo que tú Quisieras Para tus hijos No sé Ellos quieren Que uno sea Abogado Doctor No sé Y bueno Igual lo tenía Que aceptar Fue duro Fue el contrario A mi hermano Fue súper duro A tu hermano Sí Y eso que es menor Pero fue bastante complicado En estos momentos Mi hermana no sabe Que yo estoy acá En esta Pero mi mamá Sí Y todos mis amigos Y ya tu O sea Ya tu hermano Ya le están contando Porque acá en este Instagram Son de chismosos En mi Instagram Son súper Súper Mi Instagram Son súper chismosos O sea Uno es No es sino Que uno haga Hace Y pues puta Ya 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 le contaron A tu mamá Me lo digo Sí Chismosos Y chismosas Todos y todas Pero bueno En fin Lo bueno Lo bueno hacer Hablaba en estos días Con una actriz También Que lo bueno Hacer las cosas De frente Y demostrar Es porque Le quitas Como esa Esa posibilidad Y el poder A la gente Como de que Esté hablando Mierda Y que digan Sí No Especulando Pues sí Y Entonces yo creo Que eso es Eso es como Una parte Para toda la gente Que quiere trabajar En la industria Una parte Súper importante Que yo digo Que tiene que tener Súper clara Y Súper O sea De verdad Súper presente Es eso Es Yo lo hago Yo Lo quiero hacer Y no tengo ningún problema Con las opiniones Yo creo que cuando Todos empezamos A aceptar Lo que somos Es lo que trabajamos O lo que nos gusta hacer Y dejamos Que ya toda la gente Decirle a la gente Me vale culo Su opinión Lo estoy haciendo Y ya Es eso Es como Es como una revolución Digamos Un poco de Estas redes sociales Sobre todo Que se prestan Para todo Para que toda la gente Especule Opine Critique ¿Cómo es? Asuma Es decirle a la gente Y no me importa Estamos en redes sociales Pero es mi vida Yo controlo mi vida Yo manejo mi vida Y eso es lo que soy yo Y tu opinión Mira Chao con tu opinión ¿No? Entonces me gustan Me gustan las chicas Así que Que tienen Como eso Súper claro También Y que dan la cara Entonces Para todas las chicas Interesadas En trabajar En la industria Del entretenimiento Para adultos En estar unos días De rodaje Con nosotros Venir Conversar Hacer fotos Hacer videos Pues así como Como Kylie Pueden enviar Pueden enviarnos Un casting Y me pueden escribir Mejor dicho Un DM Y es importante Que tengan también Como el perfil público ¿Tú tenías el perfil público? No No Es el que es A uno como es Sí Por favor Las fotos Que me hizo como reaccionar Y me dijo O sea es como No me acuerdo las palabras Que utilizaste Pero sí me dijo Es como ilógico Sí Sí Y yo me puse a pensar Y yo pues sí O sea tan decidida Que estoy es boba Y lo puse público Y mis amigos me sentían Ok ¿Cuáles son las expectativas De pronto que tú tienes Para ser tu primera No Las expectativas que tienes Como en la carrera Como actriz ¿Cuáles son las expectativas? No pues Imagínate O sea Yo Lo mismo decían Desde el webcam O sea yo no lo veo Como un estampadero Ni como un voy a probarlo Sino yo sé que me gusta Y yo sé que esto es lo que quiero Y quiero llegar muy lejos Quiero hacer muchas cosas Quiero O sea hacer Una estrella Por Ajá Y el camino es Es muy interesante El camino para las chicas Que quieren ser actrices Por No No es fácil No es fácil En el sentido de Que muchas chicas Se quedan como Con el impulso El arranque Pero es algo de constancia Es algo de De grabar mucho Es algo de O sea Es un trabajo Como cualquier otro trabajo Pero que tienes que ser Súper constante Que tienes que tener Súper presente Que es lo que quieres hacer Y darle Y darle Y grabar Y grabar Y grabar Y viajar Y salir En fin Estás en muy buenas manos Estás en buenas manos Entonces Una de las Les voy a contar a ustedes Cómo es más o menos El proceso Entonces Acaban de Acabamos No Acaban de recoger Mi asistente Acaba de Ay mentiras Ay A lo mal Acaban de recoger Mientras que yo Tomaba una siesta Porque me dormí Súper tarde Ustedes pudieron ver Que estuve trabajando Toda la noche Recogíamos a Kylie Kylie Ok Mientras recogían a Kylie En el aeropuerto Lo que vamos a hacer Ya Es que le invitamos A un café Le invitamos A un delicioso café Y tenemos acá Una parte La parte legal Que yo creo Que tú la debes conocer Bien Porque Porque pues ya Trabajas en la industria Del entretenimiento Para adultos Pero esto no es Como venir Y Quitarse la ropa Y ya ¿No? Quiero mostrar Que Ojalá fuera así de fácil Quiero mostrarles A ustedes Que hay una parte De contratos Muy importante Que son demasiados Contratos Contrato Donde Vienen todas las páginas Todos los contratos Y ya De tener Su cédula Tiene que tener Dos documentos Donde Certifica Que es mayor De edad Y que es la propietaria De todos los documentos Que está Mostrando O sea Acá no estamos Pues jugando No Esto es muy divertido O sea Acá se pasa rico Pero se trabaja En serio Y Está en español Está en inglés Es una sesión De imagen Está esto Donde Pues ella Muestra Como les decía Ahorita Que está No está bajo los efectos De las drogas De el alcohol Que es consciente De lo que está sucediendo En fin Esto es súper importante Esta es la primera parte Que hacemos La más importante Es la parte legal Después Vamos a hacer Vamos a mirar La parte de vestuario De maquillaje Hacemos Las fotografías Primero Hago las fotografías De modelo O sea Las tuyas Como modelo Y después Llega el actor Que debe estar Pues como en camino ¿Cómo te gustan los hombres? No sé No sé ¿Cómo te imaginas el actor? No, no sé Yo creo que uno no tiene un prototipo Uno puede decir A mí me gustan altos A mí me sigo de la hora Del lado gordo Eso Y llego moreno Y eso me gustó No, pero ¿sabes qué? Ese gusto Como que cambia ¿No te ha pasado? Como de acuerdo a la edad Por ejemplo A mí hubo una época Que me encantaban los cargos Pues Puta Yo veo cargos Una fotografía Con un cargo Sí Yo veo un cargo Y me gustaban los cargos Sí Pero mira Yo he tenido de todo O sea ¿Yo por qué hablo así? Pero Probablemente no los tipos No, pero ahorita tengo pues A ver Voy a tratar De ser súper profesional Y de no hablar de mí ¿Cómo te gustan a ti? No sé Yo creo que Que lo que más miro Es la estatura No me gusta Es que tú eres alta Es que yo soy súper alta Muestra Y es que yo soy súper pequeño No Sí Yo soy Es que parece que eres muy dejada También Eso yo creo que me hace ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Yo miro 1,65 Pues 1,63 1,63 1,63 Entonces, claro Tú quieres que buscara un tipo alto Sí Y uno que te cae Puro enano No Es verdad Pues puro chiquito. No, pues... No le dejamos llenado. Hombre de mediana estatura. Sí, o sea... No, yo quisiera... ¿Gran doble? Sí. Sí. ¿Y de ir? Sí. Pero... ¿Y cómo te gustan? No sé... No, pues... Yo... No, me gustan así, así musculos. No. A mí me gustan más bien... Flaquitos. Con barba. Con barba, sin barba. No. Me encantan lampiños. Los hombres lampiños. O sea... Eso sí es de toda la vida. Lampiños. Sí. ¿Y rubios? Tampoco, no. Más bien morenitos pequeños que tengan sabor. Ajá. ¿Y ahorita sabes con qué pareja tienes? ¿Tienes pareja? Sí, tengo novio. Ay... Hablé mucho el novio. No, es muy alto. Maldita. Como yo. No, tampoco. No, no, no. O sea... Pues es como dos centímetros más alto que yo, pero igual para mí es el bajito. Es que no. No, tampoco. 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 Ajá. No, pero es que en un hombre de medir unos sesenta y cinco es el bajito. Ajá. Pero no. Pero sí. Ajá. ¿Cuántos llevas con él? No, tres meses. Ah, eso no es nada así. Mentira. Ajá. 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 A tu pareja, pues, obviamente es mucho más chévere el hecho de darle placer, el hecho de ya saber qué es lo que le gusta, pero igual yo creo que uno como que forma la pareja, yo creo que uno como que también lo lleva por el camino, y la cosa es que él es menor que yo. ¿Cuántos años? Dos añitos nada más, y yo jamás en la vida había tenido un novio menor, pero yo dije, no, de eso era como para ver si, o sea, eso era lo que quería, como, como olvidarlo, como, como el novio, si no. ¿Y te gusta el sexo fuerte? ¿Te gusta el sexo más pasivo? ¿Te gusta como todo? No, me gusta fuerte y me gusta ser, o sea, como... ¿Dominante? Sí. Sí, o sea, a mí no me gusta que me cojan de las manitos, no, no, me gusta sentir que tengo el poder, yo. Aunque también cuando te cogen y te voltean y te rico, pero me gusta sentir el poder a mí. Y es como alguien más pasivo, más calmado. Sí, 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 como que se deje... Cuando uno va con una persona que también es muy dominante sexual, hay que establecer quién es el dominante en la cama y quién es el dominante en las relaciones. Yo también soy súper dominante sexual y cuando yo me encuentro con una persona que también es dominante sexual, es como... Como una... como una... como una energía así, es como, bueno, aquí hay que establecer bien quién es el pasivo, digamos, el más calmado, y quién es el que siempre llega como la... Sí. Sí. Ajá. Sí, entonces el sexo es fuerte contigo. Sí, 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 sí. Igual, lo otro que me gusta es que yo soy muy sexual, muy. Entonces, digamos que el hecho de darte pronto con una pareja que no sea tan sexual para mí es que es horrible, 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 un desganado sexual, no. Eso de que tú estés, no sé, dos veces al día, con él tres veces al día, y al otro día otra vez quieras y diga como que... Oye, ¿qué te pasa? Pero como que ¿qué pasa? O sea, perdón. Sí, es... Pero sí, sí te ha tocado que te digan, hey, para. Sí, en una ocasión me dijeron, es que yo nunca había tirado tanto, tan seguido, y yo como que, o sea, en serio, o sea... Bueno, ¿y la masturbación? ¿Cómo la vas con la masturbación? Eh, veo, o sea, es mi compañero número uno de trabajo, aunque, aunque en el trabajo ni siquiera lo utilizo tanto, porque definitivamente a mí en lo que me da bien son las mamás. Eso es lo que vendo muchísimo en mi show. Es básicamente eso, muchas veces no tengo ni que desnudarme, y hago plata, digámoslo así. ¿Con las mamás? Sí. Hay una... En estos días estábamos grabando con una chica que no sabía, no sabía ser sexual. Entonces tocó explicarle con una botella, o sea, con una botella explicándole, o sea, fue una cosa difícil. ¿Tú crees que cuáles son las, cuáles son las, dime tres tips para ser una buena mamá? O sea, me encanta este tema para la mañana. ¿Cuánta gente está ahí conectada, Calomario? ¿Dos personas? ¿Dos mil? ¿Doscientos? ¿Ochenta? Baja, sube, baja. ¿Y la gente no pregunta nada? No importa, igual solamente vean porque no va a ser. Hay gente preguntando, pero los que están tirando malos comentarios o cosas groseras, ya sé, les doy al botón y los saco de la historia. Y ya no pueden ver la historia, me encanta eso. Me encanta eso. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Ya he sacado como 16. ¿Sí? ¿Que dicen estupideces? Que dicen estupideces y los elimino. Muy bien. Ok, hablemos entonces sobre eso. Bueno, yo en mi show, ¿qué utilizo? Utilizo muchísimo la mirada. Yo creo que no es tanto ni el hecho de la mamá, porque utilizo hasta un disco azul. O sea, no es de que uno diga, sino el hecho de la mirada, cómo tú los miras, cómo juegas, cómo los hace sentir que de verdad estás en contacto con ellos. Eso me encanta. O sea, me gusta utilizar muchísimo la cámara para eso, para crear como ese vínculo. ¿Qué otra cosa? Las babas. A los hombres les encantan las babas. Las babas necesitan el sectoral. O sea, les encanta, o sea... ¿Y qué otra cosa? No conocer, obviamente, el miembro masculino, saber en dónde están como las partes sensibles. Explícame. ¿Con qué explicamos? No, te vas a decirlo. ¿Verdad? No, sí. No, no, expliquemos. Ah, me voy. Sí, bueno, ok. Ok, conocer el tele, o sea, conocer el... Igual, yo soy muy abierta, a mí no me da pena preguntarle a mi pareja, ¿qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿Esto te gusta experimentar? O sea, yo creo que también es como que el recorrido, antiguamente, pues obviamente yo no cogía las bolitas para nada y ya, ya no, ya hay otros niveles, entonces uno se da cuenta que también son súper sensibles. O sea, a los hombres sí les gusta que le cojan las bolas, eso es una pregunta para ustedes. ¿Les gusta que les cojan las bolas en el momento? No, pero hablo de los labios, o sea, de pasar la lengua, de meterte las bolas a la boca, o sea, esas cosas son sensis. No, no, sí, pero me imaginé que hay un bebé por ahí como de unos huevos peludos, los voy a buscar y se los voy a poner. No, hay niveles, hay niveles igual, pues tú primero, pues, o sea, te sirven y tú miras lo que te vas a comer y si no te gusta lo que no te lo comes. Igual... Explícalo el Snapchat, también lo que está. Ah, ah, sí. Y entonces... Bueno, porque me di cuenta de pronto lo de las bolas que decimos, bueno, porque, bueno, en el trabajo me toca ver mucho hombre masturbándose y ellos suelen, o sea, estimular... Tocarse. Sus testículos, entonces uno dice, por algo será. Y, bueno, yo creo que eso es bueno preguntar antes de, porque hay hombres que no les gusta. Pues sí, obvio, tú vas conociendo a la persona únicamente. Sí. Ok, entonces, tenemos algo súper interesante para todas las chicas, ustedes de que yo tengo un Snapchat premium. Y Kylie, ¿Kylie o Kylie? Kylie, Kylie, perdón. Es la pregunta de todos, ¿cierto? Si te dice, ¿Kylie o Kylie? Sí, ok. Kylie, Kylie también tiene una cuenta, un Snapchat premium, donde ella también muestra todo su día a día. Y voy a estar toda esta semana... No, ya se acabó la semana. Hoy es viernes. Es que no he hecho sino trabajar. Ok, a partir de hoy, a partir de hoy igual, voy a dejar abierta mi convocatoria. Ustedes lo único que tienen que hacer, las chicas mayores de 18 años, que quieran potenciar sus redes sociales y que quieran hacer dinero con sus redes sociales, pueden enviarme un mensaje, ¿ok? Un DM y yo les voy a explicar cómo podemos hacer ese trabajo y cómo pueden también ustedes desde sus casas con su celular empezar a monetizar sus redes sociales y hacer mucho dinero a través de sus redes sociales, ¿no? Bueno, voy a poner enseguida tu Snapchat para que la gente te empiece a seguir. Ya tienes Snapchat, ¿cierto? Ok, la vamos a poner enseguida y tienen que estar súper pendientes porque a través de mi Snapchat también vamos a estar mostrando todo este día, toda esta producción. Vamos a estar conversando también con Kylie. Kylie, Kylie. Vamos a estar conversando también con Kylie y muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Entonces, súper pendientes, nada, a todos sus manadas abuelos que les quiero decir, chao. Nada, nada, gracias por estar ahí y pues esperemos a ver a dónde llegamos. ¿Qué hacemos con esto? Sí. ¡Gracias!